y que bien terminó Mario el primer asalto cerró con broche de oro el ganador de la primera pelea entre ambos en marzo de este año aunque hasta ese momento había llevado la voz tentante no muy amplia la ventaja que tenía Flash pero si iba ganando el combate hasta el final que por poco me saca la plana las combinaciones de Flash son muy sólidas entra con el uppercut luego viene con el derecho debutó en boxeo del mundo el Flash Román lo hizo derrotando en una tremenda pelea a otro boricua muy duro también Harold Torres le ganó por decisión en cuatro asaltos eso fue en septiembre del 2013 que no, no ha estado muy activo en los últimos años el Flash Román luego de nuevo su segundo combate estaba invicto cuando enfrentó a este rival a Marín a Correcaminos Marín y ahí sufrió su primer revés otra vez en el intercambio conectando oh buena zonda ahora de Marín son buena zonda de Román dame que te doy juegos artificiales en boxeo telemundo va para adelante Marín no se echa para atrás en ningún momento la batalla campal que están protagonizando estos dos gladiadores de ahí dan el encanto esa fue la derrota frente a Marín precisamente en su última pelea que hemos estado comentando la decisión fue dividida observa un día que Flash es muy pulido Flash le gusta la combinación Marín es más rápido más agresivo pero está conectando mucho más Román sí en este round por lo menos ha conectado mucho más así lo hizo también en el primer asalto más selectivo también en el buen overcard viene con el gancho derecha en buenas combinaciones Marín es ahí el rojo suelta rápido es guapo sí los dos son guapos los dos son muy valientes la primera pelea fue una gran batalla y esta noche nos están brindando otro gran combate